Según un informe de la Policía Nacional Civil de El Salvador, se trata de un grupo de cinco miembros de estructura criminal dedicados a exigir fuertes cantidades de dinero a salvadoreños residentes en Estados Unidos, a quienes amenazaban que de no pagar la renta serían sus familiares los que tendrían consecuencias. Los pandilleros fueron identificados como Yesenia Elizabeth Amaya Portillo, Roxana Yamilet Hernández Mejía, Víctor Manuel Cruz Portillo, Juan Antonio Padilla Lemus y Milagro del Carmen Ruiz Castellón. El dinero era cobrado a través de remesas y depositado en cuentas de los colaboradores, según detalló el informe de las autoridades. A los cinco detenidos les fueron decomisados teléfonos celulares y documentos de empresas dedicadas a las transferencias de remesas, en las que estarían las pruebas que involucran a los capturados. Las capturas por el delito de extorsión agravada se hicieron efectivas en los municipios de Chirilagua, Ciudad Barrios y San Gerardo, en el departamento de San Miguel, donde se realizaron cinco registros con prevención de allanamiento, logrando incautarles seis teléfonos celulares, tres tarjetas SIM y comprobantes de las remesas recibidas producto de la extorsión, según detalló el reporte de la Policía Nacional Civil de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!